Para lo que dicen que electricidad es cambiar un foco Osha, es para no tener accidentes, safety, always No, 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 no Este es el que estoy leyendo ahorita No, este, es este Lo más importante es este libro, que es el código Y para defenderse también un electricista tiene que leer esto Para que le den este Y lo pueda poner en su truck Lo repito 2011 es coming No, 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 no No, 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 no